Bueno chicos, pues continuamos con el último vídeo ya de la segunda guerra mundial ya nos queda nada para terminar y bueno, va a ser muy cortito como os dije había dividido la última parte del tema en dos para que no resultaran muy pesados los vídeos bueno, pues como ya hemos empezado a ver en clase vamos a ver ahora las conferencias de paz los aliados, una vez que ya son conscientes de su superioridad y de que es cuestión de tiempo el ganar la guerra empiezan poco a poco a preparar la paz sobre todo para evitar un problema el problema que había surgido con la paz de París y sobre todo os acordáis con el tratado de Versalles que había supuesto el ansia de revanchismo de los alemanes en un primer momento lo que se hace es firmar la carta del Atlántico Roosevelt el presidente de Estados Unidos y Churchill el primer ministro de Gran Bretaña en 1941 con este documento lo que querían era un poco conocer los principios comunes de la política de estos países sobre todo para intentar que nunca más volviera a ocurrir lo que había ocurrido con anterioridad ya en 1943 se celebra la conferencia de Casablanca y de Terán aquí tenemos la de Terán en estas conferencias lo que intentan es empezar un poco a hilvanar como en qué van a consistir esta paz pero si algo queda claro es que hay dos potencias que son las que se van a disputar el mundo que son Estados Unidos y la URSS y evidentemente pues Gran Bretaña aquí con Churchill queda muy bien reflejado es consciente de que en su época de poderío económico y político del mundo que había arrastrado en los dos siglos anteriores pues llegaba a su fin de todas formas las conferencias más importantes van a ser las que se celebren en Yalta y en Postal en Yalta es en febrero del 45 se reúnen Churchill, le tenemos aquí, Roosevelt y Stalin Roosevelt, como veis, bueno, Churchill también se le ve preocupado Roosevelt estaba ya bastante enfermo, tenía un cáncer y se estaba muriendo y la verdad es que fue a la conferencia y fue lo último que hizo y como veis el más relajado de todos es Stalin que era consciente de que, bueno, pues la guerra había dado un cambio importante y su situación ahora era magnífica los acuerdos a los que se llegan, pues bueno, pues ante el miedo de que Stalin se quede con todos los territorios controlados por el ejército rojo le obligan a que tiene que celebrar elecciones libres en esos territorios a los que Stalin evidentemente, igual que hacía Hitler, se compromete aún sabiendo que no lo va a cumplir se compromete también a que Alemania sería liberada y dividida en cuatro zonas de ocupación cada una de estas zonas estaría administrada por una de las potencias vencedoras Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña que fueron los aliados y que avanzaron desde el desembarco de Normandía hacia la capital de Reich y luego la US con su ejército rojo también se llegó a un acuerdo de intentar sustituir la Sociedad de Naciones que estaba desprestigiada y que no servía para nada por otra organización supranacional que intentará velar por la paz en el mundo ¿será la futura o no? una vez acabada la guerra ya en el continente europeo aunque todavía la guerra continuaba en el Pacífico es decir, la verdad, conferencia de Potsdam a las afueras de Berlín de los tres líderes de Yalta ya solo queda Stalin que como veis vuelve a ser el que está más relajado y más tranquilo mientras que Roosevelt es sustituido por Truman y en lugar de Churchill que también había perdido las elecciones está el primer ministro allí con lo cual, pues bueno, al ser nuevos en la conferencia Stalin había participado en todas las conferencias de la paz pues como veis es el que está más relajado y más confiado sabiendo que tiene todo que tiene las atemporales mal bueno, pues el ambiente de la conferencia va a ser tenso la colaboración entre los aliados ya ha desaparecido hay dos potencias como ya estamos viendo Estados Unidos y la US y cada uno evidentemente ya va a mirar por sus intereses la guerra está a punto de acabar y lo único que van a llegar al acuerdo es a juzgar a los responsables de los fines de guerra que van a ser los futuros juicios de Nuremberg donde prácticamente toda la jerarquía del partido nazi va a ser juzgada y condenada a muerte el nuevo orden mundial dos nuevos actores Estados Unidos y la Unión Soviética son los que realmente van a jugar un papel decisivo durante las siguientes décadas tanto a nivel político como militar y también económico y es la segunda guerra mundial la que pone a estos dos nuevos actores en el primer plano internacional los vencidos no van a ser tratados de una manera tan humillante como la primera guerra mundial pero es cierto que ni Alemania ni Japón van a tomar parte de las grandes decisiones mundiales y sobre todo no van a participar tampoco en las conferencias de paz Francia y Italia tampoco van a contar mucho es consciente de su inferioridad aunque los dos están en el Francia estaba en el bando ganador Italia había firmado el armisticio muchísimo antes que Alemania no van a tener un papel destacado y por último el Reino Unido que es muy cercano a Estados Unidos y que gracias a Estados Unidos había conseguido aguantar durante el primer año de guerra es cierto que no va a ser despreciado la política atlántica de Estados Unidos tiene en cuenta al Reino Unido pero ya son conscientes que su época de esplendor ya ha pasado vamos a hablar un poquito de la ONU que es la organización supranacional que surge después de la de la segunda guerra mundial y que hoy en día sigue siendo la más importante todo el mundo es consciente que la sociedad de naciones no ha sido capaz de impedir una nueva guerra tampoco el papel jugado durante la guerra civil española pues es algo que sea positivo para la sociedad de naciones con esa política de no intervención que dejó sola a la segunda república frente al ataque fascista bueno pues son conscientes de que es inevitable instituirla la ONU se va a crear en la conferencia de San Francisco en 1945 y los objetivos que se va a proponer son pues el mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo el fomento de la cooperación internacional y en este sentido pues se van a crear organismos para ayudar como el FMI o la OI desde el punto de vista social UNICEF que sí sonará la FAO o la OMS que también supongo que sonará y desde el punto de vista cultural también la UNESCO es quien da quien cuida el patrimonio mundial otro de los objetivos va a ser la protección de los derechos humanos y la igualdad entre las personas evitando que cualquier persona en el mundo sea discriminado por raza sexo o religión o cualquier otro motivo y por último la libre determinación de los pueblos esto es muy importante y se incluye con la finalidad de que bueno pues los nuevos territorios que surgen después de la segunda guerra mundial puedan elegir por ellos mismos el sistema de gobierno que quieren tener la ONU consta de diferentes órganos de funcionamiento la asamblea general aquí tenemos bueno lo que hemos visto en la diapositiva anterior era el edificio de la ONU en Nueva York en Estados Unidos que es donde está la sede general y la asamblea general se encuentra en este edificio están representados todos los países miembros pero las resoluciones de esta asamblea general no son doblegado cumplimiento las que son doblegado cumplimiento son las del consejo de seguridad que es el órgano ejecutivo de la ONU y que va a ser el miembro o sea el órgano perdón que se van a garantizar los vencedores de la segunda guerra mundial Estados Unidos la URSS China Gran Bretaña y Francia como ya os he comentado en más ocasiones estos países tienen derecho de vete a un consejo de seguridad y si cualquiera de estos países hoy en día no es la URSS es Rusia evidentemente alguna resolución que salga de la asamblea general es vetada por alguno de los miembros del consejo de seguridad la resolución no sale adelante de esta manera se han garantizado el control de la ONU los países que ganaron la segunda guerra mundial algo que hoy en día pues está en discusión la secretaría general Antonio Gutiérrez es el portugués que hoy en día es secretario general de la ONU siempre se busca países que tengan un perfil político bajo para que para que no influyan mucho en las decisiones de la ONU y luego el tribunal internacional de justicia de la ONU que tiene la sede de la Haya y que juzga los crímenes contra la humanidad vamos a hablar de las consecuencias de las guerras y las primeras evidentemente son las demográficas se calcula que la guerra mundial la segunda guerra mundial ocasionó más de 60 millones de muertos aunque aquí estas cifras en algunos casos veréis en algunos sitios veréis 70 me parece mentira que no se sepa exactamente cuánta gente murió y eso nos sirve para para hacernos una idea del alcance tan destructivo que tuvo que tuvo esta guerra evidentemente esta cifra tendríamos que sumar luego todos los millones de muertos ocasionados por la posguerra la posguerra fue horrible en Europa hubo hambre desabastecimiento de alimentos en todas las grandes ciudades enfermedades lo que sea alias guerras civiles hasta que se terminaron de configurar desde el punto de vista político todos los territorios y fue algo espantoso también hubo más de 35 millones de heridos y se calcula aproximadamente 3 millones de desaparecidos como veis las cifras son espeluznantes los países más afectados fueron la US Alemania y Polonia y como ya os he hablado en más ocasiones la US fue el que se vio más afectado con 20 millones de muertos a diferencia de otras guerras la mayor parte de estas víctimas fueron civiles no combatientes en Polonia se calcula que cerca de un 98% que murieron sobre todo durante los primeros años de la guerra cuando Polonia es invadida por Alemania por la Unión Soviética y cuando se realiza toda la política antisemita de Hitler en el país las causas hay que buscarlas en los bombardeos en la desnutrición en las enfermedades todo lo que hemos visto con anterioridad además tras la guerra veis como quedaron las ciudades completamente devastadas además tras la guerra hubo unos 40 millones de desplazados se calcula que aproximadamente unos 17 millones de esos desplazados fueron alemanes que una vez que terminaron la guerra empezaron a moverse millones de personas por todo el continente llegando a ciudades que como veis estaban devastadas a pueblos como veis que estaban también devastados sin nada que comer y que generó un problema gravísimo porque las autoridades de los aliados no podían controlar la población que había en cada lugar ni podían garantizar el suministro de alimentos a todos los lugares prisioneros deportados expulsados de sus países durante los dos primeros años principalmente después de la segunda guerra mundial Europa fue un continente en el cual lo único que que había pues como veis eran ciudades destruidas infraestructuras destruidas y millones de personas desplazándose porque como podéis imaginar los hogares estaban destruidos económicas muy relacionadas también con la anterior veis ciudades como Berlín completamente destruidas las tres cuartas partes de Berlín fueron destruidas evidentemente esto ocasionó una crisis económica al terminar la guerra gravísima el único país que se salvó de todo fue Estados Unidos que no sufrió la guerra en su territorio y evidentemente conscientes de que Europa no podía salir sola de esta situación se van a crear dos instituciones para la reconstrucción el FMI el FMI y el Banco Mundial estas instituciones estaban controladas por Estados Unidos que es quien va a canalizar la ayuda hacia Europa Estados Unidos necesitaba que Europa le comprara cosas para que su economía que se había recuperado después de la de la Gran Depresión con la Segunda Guerra Mundial no bajara de ritmo con lo cual lo que van a hacer es financiar la reconstrucción de Europa le van a dar dinero a Europa a través de un plan que se llamó el Plan Marshall y con este Plan Marshall los países europeos tuvieron dinero para comprar todo tipo de equipamiento de material a Estados Unidos que permitió que Estados Unidos continuara su época de bonanza económica evidentemente esto dejó bien claro que la hegemonía de Europa era ya algo del pasado y fue sustituida por un nuevo orden internacional como ya hemos hablado en más ocasiones dejaban a las dos superpotencias vencedoras como gendarmes del mundo Estados Unidos y la USU consecuencias territoriales pues importantísimas primero la Unión Soviética va a ampliar sus fronteras con todas las repúblicas bálticas parte de Finlandia y la parte de Alemania que le correspondía que había sido la que había invadido el ejército rojo también se va a incorporar parte de Arabia a costa de Rumanía Alemania va a ser quien va a sufrir más los cambios territoriales primero porque como veis Alemania se va a dividir en cuatro partes esta parte va a ser para la Unión Soviética para el Reino Unido para Francia y para Estados Unidos las tres partes de los aliados occidentales se van a reunificar en un único país que va a ser la República Federal de Alemania bajo un régimen capitalista con un sistema democrático mientras que la parte controlada por el ejército rojo estaría controlada por la Unión Soviética habría un régimen comunista habría una dictadura y sería la República Democrática de Alemania van a estar así separadas hasta que al final de los años 90 se produzca la reunificación de Alemania con la caída del Muro de Berlín como veis Berlín estaba dentro de la RDA pero como veis también estaba dividida en cuatro partes veis los cuatro colores las tres partes ante los aliados va a estar unida y va a pertenecer a la República Federal de Alemania y el resto en la que está en rojo va a pertenecer a la RDA con lo cual se daba un poco una situación un poco particular donde la parte de una ciudad pertenecía a un país que estaba alejado de su territorio algo bastante curioso de ahí la construcción del Muro de Berlín y luego Japón va a devolver los territorios arrebatados a China con la península de Corea y todos los territorios que se habían quedado durante la guerra desde el punto de vista político Alemania va a ser la más perjudicada porque va a tener que ceder su soberanía y su territorio como ya hemos visto va a ser repartido por los aliados Japón va a quedar bajo la administración estadounidense General MacArthur con el emperador de Japón y es cierto que esta administración estadounidense va a ser muy positiva para el país porque van a llevar a cabo una profunda democratización del país y le van a dar un impulso económico que le van a convertir en la tercera potencia económica del mundo en las siguientes décadas y luego Reino Unido y Francia pues se resignan a su papel secundario ante la debilidad mostrada tras la segunda guerra mundial sus colonias poco a poco en las siguientes décadas van a empezar a independizarse viendo que el país no tiene la fuerza necesaria para meterse en otra guerra ni tampoco tiene a la opinión pública con ganas de meterse en otra guerra con lo cual las colonias van a... Por último las consecuencias morales que son importantísimas hay un... después de la guerra si se comprueba la crueldad que se había ejercido durante la guerra la sociedad va a vivir una crisis moral durante aproximadamente unos cinco años yo siempre os digo que la guerra fue espantosa pero la posguerra en concreto en Europa fue algo también horrible es algo de lo que no escucharéis casi nada no hay prácticamente testimonios en ningún sitio y solo hay un libro del que os leeré algún fragmento en clase que se ha publicado sobre todo esto porque para todos los europeos es una vergüenza lo que ocurrió después de la guerra principalmente por la rengatza que se desató contra todo el mundo contra los que habían colaborado con los nazis o contra bueno los que habían ocupado los territorios con lo cual se banalizó y se ejerció la violencia de una manera horrible a todo esto le sumamos evidentemente los campos de exterminio que aparecieron que los aliados aunque ya tenían idea de que algo estaba ocurriendo evidentemente cuando llegan iban liberando los campos de concentración se dan cuenta de la magnitud es algo más que se suma a esta decadencia moral de Europa se cree que aproximadamente murieron más de 6 millones de personas en estos campos de concentración la mayor parte de ellos judíos pero también de otros colectivos como podían ser gitanos presos políticos homosexuales disminuidos físicos y psíquicos todos los que los nazis persiguieron con esa con esa con esa política racial que llevaban a cabo y bueno pues con esto terminaríamos ya la segunda guerra mundial y bueno pues espero que os haya gustado el tema hasta luego